Iniciamos el informativo Acciones por Yarumal contándoles que la Gobernación de Antioquia instaló la oficina del GAULA en Yarumal y el Norte Antioqueño. La Gobernación de Antioquia, por medio de la Secretaría de Gobierno Departamental, inauguró oficialmente en el municipio de Yarumal la primera sede GAULA del Norte Antioqueño, una estrategia de la seguridad integral en contra de la extorsión y el secuestro. Desafortunadamente la extorsión se ha convertido en una de las fuentes de rentas ilegales más importantes para muchos de los grupos organizados al margen de la ley. Es un delito relativamente sencillo de llevar a cabo, se hace en buena parte desde las cárceles del país, entonces el objetivo con esta oficina es traer el GAULA, que es el grupo especializado en luchar contra la extorsión aquí a Yarumal, para apoyar obviamente a todos los ciudadanos y ciudadanas de Yarumal y del Norte de Antioquia, que es una región que tiene comercio, que tiene obviamente agricultura, que tiene todo el tema de la leche, en donde se producen recursos y desarrollo y lo que queremos es acompañar a sus ciudadanos y ciudadanas para que no se sientan solos, para que no se sientan presionados y para que no paguen extorsión. Estas personas que llegan aquí son especialistas en el tema, el GAULA fue creado en el año 96 con el objetivo de poder brindar acompañamiento a las comunidades que sintieran que este flagelo estaba creciendo y desafortunadamente este es el caso aquí. Es un delito que no se denuncia precisamente por el miedo, entonces lo que hace la oficina del GAULA es, a partir de información, sea un mensaje de texto, una llamada telefónica, un mensaje escrito anónimo, a partir de esa información el GAULA puede investigar, puede individualizar y puede llevar ante los tribunales a las personas que estén delinquiendo. Entonces es un gran paso, es la construcción de confianza y es el fortalecimiento de la institucionalidad aquí en el norte. Durante el acto de inauguración de la sede GAULA del norte de Antioquia, asentada en Yarumal, el alcalde Miguel Ángel Pelaes Henao le agradeció a la gobernación por el apoyo para luchar en contra de ese flagelo que se vive en la región. El hecho de contar con el respaldo del gobierno departamental, de las fuerzas militares, el estar hoy acá en Yarumal haciendo el lanzamiento o el establecimiento de una oficina de un grupo GAULA nos da esta sensación de tranquilidad y de seguridad y sobre todo de creencia en nuestras instituciones y saber que con el trabajo mancomunado que todos nos juntamos vamos a derrotar la delincuencia y nuestro Yarumal va a crecer, nuestra región va a salir adelante, eso es lo más importante. Desde la comandancia del GAULA Militar de Antioquia, se manifestó que el propósito de esta oficina en Yarumal es acabar con el fortalecimiento de la extorsión en esta zona del departamento. El índice de extorsión en el norte antioqueño se ha venido presentando un auge por parte de bandas criminales, nosotros le hemos apostado a llegar al ciudadano, a buscar la confianza del ciudadano para que se pueda presentar la denuncia, con la denuncia hay delito, necesitamos que la población ciudadana nos dé la apertura y nos dé la confianza que nosotros estamos para servirle, le hemos apostado a una oficina del GAULA Militar Antioquia para poderlos apoyar y poderlos orientar en la extorsión y el secuestro, el aumento de la extorsión por parte de bandas criminales, por parte de organizaciones al margen de la ley y de las FARC y el ELN ha venido en crecimiento ya que a ellos se les ha combatido el narcotráfico y se les ha combatido todo otro fenómeno de financiación. Se han visto abocados a buscar lo que es la extorsión como medida de sustento y de poder mantenerse en su delincuencia. A esto nosotros le apostamos a una oficina en el municipio de Yarumal para cubrir todo lo que es el nordeste antioqueño, para cubrir todo lo que son los municipios incursantes al municipio de Yarumal y de esa forma le vamos a apostar junto con las demás instituciones legales, fiscalía, CTI, policía nacional y con la unidad del ejército, el batallón gigardó que se encuentra con sede aquí en Yarumal, le vamos a apostar a combatir lo que es las bandas criminales. La extorsión atenta directamente contra los derechos fundamentales de los ciudadanos, atenta contra la paz, contra la posibilidad de ejercer libremente una profesión u oficio, la movilidad y por supuesto perturba la percepción de seguridad, dijo finalmente el secretario de gobierno departamental Santiago Londoño Uribe.